que lo ha aparecido en la imagen de T.I.C. Sport cuando hubo el problema con la bandera, por eso estamos en línea con él. Doctor Eduardo Germán lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, gracias. ¿Está saliendo del estadio? Estoy caminando hacia el estudio, sí, sí. Bueno, perfecto. Doctor, ¿nos puede comentar qué pasó para ir directamente a la fuente cuando, bueno, le digo, seguramente ha recibido un montón de mensajes, T.I.C. Sport casi transmitió en vivo ese problema que hubo con la bandera, donde usted aparece al medio. ¿Nos puede dar la versión, por favor, de parte de usted? Sí, sí, yo estaba muy cerca donde se originaron los problemas, a 5 o 7 metros. Sí. Había una persona que reclamaba por las banderas que no dejaba ver a las escalones de abajo. Sí. No dejaba ver el partido, tapaba toda la visual, y esa era una discusión hasta que este hombre procede y le explique una bandera de un extremo. Y ahí se le vinieron los de la 2, se le dieron una paliza y la caiga. Cayó el hombre, se metió mucha gente. Y desde arriba, más arriba donde yo estaba, le tiraba a la gente vasos con perneras, bebidas al tomando, le tiraban objetos. Entonces había una o dos personas que avanzó hacia la tribuna y le pegó a un hombre, que estaba al lado mío. Entonces yo, para evitar ser golpeado, me levanto, ahí me empuja alguien, no sé quién, y yo caigo a un escalón. Pero sin ninguna consecuencia. Sin ninguna consecuencia, no me golpeé, nada, me levanté y me fui reclamando arriba. El doctor Edgar Perón me auxilió y otras personas más. Ningún problema. Ah, perfecto. O sea, usted está en perfectas condiciones físicas. Absolutamente no fui golpeado. Hoy no me golpearon. Ah, hoy no lo golpearon. A veces se saben golpear por estas cosas. Bueno, sí, porque aparece, mire, le he recibido por lo menos como 20 imágenes suyas que aparece en la tele. Pero digamos que damos la tranquilidad especialmente para todos sus amigos y demás que están en perfectas condiciones. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, usted, doctor, que es un, digamos, hombre que proclama a Boca Juniors en esta provincia. El balance del espectáculo, usted allí parado como una persona más que ha pagado la entrada, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el balance que hace de todo el espectáculo, de lo que quiera apreciar a esta hora? No, es positivo. Es positivo no solamente en los futbolísticos, también en otros aspectos circundantes. Yo veo en estas avenidas, por las que estoy caminando ahora, hay muchísimo comercio, gente que vende sus productos, que trabaja, genera también una fuente de ingreso. Eso es lo que va a lograr. Y desde el punto de vista deportivo, también creo que ha sido importante, más allá de estas pequeñas trifugas que se armó ahí, son las veces las pasiones que llevan a este tipo de cosas cuando uno no se controla, ¿no? Sí, sí. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos y bueno, vaya a trabajar y seguramente a cada uno que le llame o cada uno que encuentre en la calle va a tener que darle la explicación y después le digo... Sí, sí, ya me han llamado, mi familia están todos pendientes donde tengo los golpes, me dicen. Flojo Boca, ¿no? Sí, flojo, mucho. Bueno. Flojito, sí. Flojito. Flojito, le falta mucho. Le falta mucho. Bueno, gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí está, Nicolás, acúrrape. Esto así tratamos de hacer, ir a la fuente, porque si no estoy hablando, yo estaba en la cabina y veía de lejos, o sea, por eso es excelente, excelente. Bueno, los saludos al chino, que debe estar contento, de Pirinola, chino. Te digo que tiene una suerte de... Exactamente así. Francisco, bien, ¿no? Pero ni bolillas, me dijo que se ha puesto a ver unas cosas ahí, bueno. Y... Y Gisela, ¿de cuándo es hincha de ferro? Yo no, porque estaba venido ahí toda vestida de verde, cantada, sabe todos los cantos de ferro y demás. En un momento del partido, lo único que se escuchaba era la hinchada de ferro. Pero lo único, y los bombos de la 12, que tan, tun, 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 pero nada más, nada más. Bueno, eso es lo que ha sucedido. Bueno, ya vamos a tratar de buscar otra apreciación más del fútbol. Quiere que hagamos un par de títulos y el tema del servicio informativo, vamos a cumplir con la tanda. Sigan participando, ya lo leemos, al 384-6177-46. Sigan participando, ya lo leemos, al 384-6177-46. ¡Gracias!